...funciones. Eduardo Germán, ¿cómo le va, querido? Muy, pero muy buenos días. ¿Qué tal, Nicolás? Buen día. Buen día a todos los audios. Muy bien, abriendo esta semana con mucha información. Se realiza en el país el ranking de gobernadores de intendente, como así también del presidente de Sudamérica. Ahora han hecho el ranking de legisladores nacionales, fundamentalmente el tema de senadores. Mira vos. Que me ha sorprendido. ¿Por qué? ¿Tenemos riojanos ahí en la lucha? Los senadores. Juan Carlos Pagotto por la libertad avanza y por el oficialismo nuestro, por el peronismo, por Unión por la Patria, están Florencia López y Fernando Rejal. Con una particularidad que, bueno, oficializa un poco lo que uno ve en la calle. Los senadores, Nicolás, pueden andar por la calle tranquilamente, que no se van a encontrar con nadie, que le pueda hacer un planteamiento. Sale Nicolás González a la calle y lo para medio mundo y le dice Nico, no te olvides de decirle que nos paguen el bono, que nos el agua y demás. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hablar de un ranking en el ranking de 72 legisladores parlamentarios a nivel nacional, nos encontramos con esto. Esto es senadores nada más. En el puesto 42 aparece María Florencia López. Imagen positiva 4.7%. Imagen negativa 11.5%. No sabe, no contesta porque no la conocen, 83.8%. O sea, el 84% de los consultoros no conoce a Florencia López. Es fuerte ese número, ¿eh? Sí, sí. 8 de... Más, ¿no? 8 de 10. No, no, no conocen. Bueno, yo lo planteo con este paralelismo que Mónica y seguramente Eliana lo deben vivir diariamente. Sí. Lo voy a decir que no quede tan soberbio. Te para medio mundo. Sí, 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 sí. Pero no se olviden de hablar de esto que mañana que etcétera, etcétera, etcétera. Y quizás Florencia López anda en la calle y no la para nadie. Sigamos. También aparece en el puesto 51 de los senadores Juan Carlos Pagoto. Imagen positiva 4%. Imagen positiva 4%. Imagen negativa 12.1%. No lo conocen 83.9%. 84%. A Juan Carlos Pagoto. Sí, le voy a conocer un poco más la voz por ahí a Pagoto pero visualmente no es popular. Claro, si uno lo mira lo analiza el caso de Juan Carlos Pagoto está en ese lugar gracias a Javier Miley. Sí, sí, sí. Al votar a Miley. Entró. Entró con Martín Menem incluido y de 72 senadores en el puesto 71 o sea penúltimo está Jesús Fernando Rejal de La Rioja 1.9% imagen positiva No, llega al 2%. 13.4% imagen negativa 84.7% no saben quién es. Casi 85%. Sí, yo creo que se haría un concurso en algún momento así esos lunes que arrancá temprano y regalaba un cero kilómetro y le preguntaba a la gente que te diga quiénes son los legisladores nacionales me atrevo a decir que el auto no sale sorteado. Pero digas esos lunes así que arrancá y decir buen día los primeros cinco llamados ya se llevan un auto cero kilómetros ¿sabés lo que pasa Eduardo? Estamos hablando de gente que representa lo que nosotros pensamos se supone o representa nuestros intereses en el Congreso de la Nación toma decisiones por nosotros vota según lo que ellos dicen en representación nuestra pero claro si salen a la calle y no los conocen estamos en un gran problema porque seguramente entonces no están al tanto de lo que pensamos nosotros no están al tanto de nuestra realidad de lo que piensa el Riojano y solamente están respondiendo a políticamente a su jefe de turno nada más Si vos lo mirás los legisladores nacionales cuál es la actividad en este caso senadores van y participan de la reunión de comisiones y cuando hay de el Senado regresan a su provincia en avión o sea que es un minúsculo grupo de la sociedad que puede encontrar en un avión y después la mayoría participa en el caso de Florencia López y Fernando Rejal y actividad del gobernador Y mirá que en el caso de Florencia López y de Rejal tienen mucha exposición en campañas porque la campaña cuando el oficialismo mete mucha publicidad en ese sentido los muestra mucho en el resto del tiempo no Rejal por ahí tiene un poco más de historia política Canlarrioja ha sido candidato a vice me acuerdo yo le hago la pregunta al revés y esto lo dejo para los oyentes en su vida no estoy hablando en el hoy en su vida cuántas veces encontraron en la calle legisladores nacionales o sea que lo encontré en el supermercado en la diaria en la diaria no se ve Nicolás porque tienen una vida muy particular está como entubada o sea no tienen porque bueno obviamente no tienen un compromiso porque ellos tienen que ir a levantar la mano o no levantar la mano ni hablar yo te mira podríamos regalar una concesionaria de auto y que nos digan los 36 miembros de la legislatura provincia puede decir que por ejemplo yo ayer anduve por Huaco no me lo encuentro en el río de Huaco ninguno no pero uno hace con una reposerita así poniendo los pies en el agua no creo uno lo plantea como chiste pero es una triste realidad que vive la República Argentina yo siempre lo marco con algo con el caso de Cristina fue patético los que la votan a Cristina van presos pero Cristina no va presa si vos lo mirás haciéndole en este tema de que la justicia es igual para todos para Cristina no tendría que estar preso hoy pero como pasa con cualquiera te digo pero los que votan a Cristina van presos y ellos no bueno y ese tema del río de Huaco y de pararte a comer una tortilla y demás eso no ha llevado a esta situación Nicolás por eso ahora entiende cuando hacemos las charlas de empresa que uno plantea que muchas veces teme que el medio de comunicación ocupa lugares que no le corresponde que muchas veces uno se siente obviamente te llena el alma de hacer campaña te llena el alma de ser intermediario pero empezamos a ocupar funciones pues yo te pregunto Nicolás González por mes ¿gana 8 millones de pesos limpios? no bueno ni por cerca olvídate bueno entonces ese es el debate profundo que nos tenemos que dar también como provincia vos mira yo lo pregunté a la gente de libertad avanza está desaparecido pagoto no sé si se tomaste nota porque parece que está peleado con los men con una cosa rara de esas si si hay una diferencia algo pasó está desaparecido y si vos lo o sea uno es levanta mal a vos uno enfrente de un micrófono que el propio pagoto cuando pagoto supuestamente el representante de la oposición dentro de de la Rioja sería del oficialismo a nivel nacional pero bueno para que tomen nota de lo que nos sucede y que muchas veces les encanta votar a gente que digamos desaparece de la vida del común de ir a Huaco con la sillita junto a Nicolás que no nos da bolilla una gente dice en el aeropuerto te los cruzas todos los políticos bueno pero claro que porcentaje de los riojanos va al aeropuerto calcula un vuelo de riojanos con toda la furia saliendo de las 100 personas pero con todas de las cuales eso me lo dijo alguien del aeropuerto el 60% son pasajes pagados por todos nosotros que no lo pagamos claro o sea que serían 40 personas de los comunes que pueden ir a Huaco o no a tomarse un avión y encontrarse gracias Eduardo Germán nos encontramos a la tarde me ha sorprendido con el ranking de funcionarios en este caso ranking de senadores que la mayoría no los conocen ni a Rejal ni a Florencia López ni a Bagoto y es muy cierto a ver la última vez que te encontraste a ver vos Eli hagamos el ejemplo ya un legislador acá en la calle un diputado nacional o un senador ¿no te encontraste nunca? no la verdad que no me los crucé Moni no tampoco mirá que ando por la calle ando ando y ando menos en un supermercado Moni patea la calle yo me la encontré una vez a Florencia López en un restaurante de acá de la avenida Perón una vez que llegaba ella con un grupo de personas así por el costado esa fue la vez que me acuerdo que encontré un legislador así en la calle no en un acto no estoy hablando de un acto claro así como un ciudadano común y corriente que va a comer no estoy hablando de la campaña en la campaña te los cruzas y todo el tiempo pero digo en general en la vida ya hay una persona que encontró el voucher bueno ahí voy entonces en todo caso hacerla pasar acá para ah está por teléfono está por teléfono ah bueno a ver espera a verla está por teléfono está Maxi es urgente lo de Maxi bueno dame un segundito Laura toca su llama a la voz